Vamos a dar el comienzo al acto de entrega de la cuarta edición de los Premios Jesús Gargallo, con unas palabras y saludos y bienvenidas al señor alcalde. Muchas gracias, Coral. Muy buenas tardes a todas y a todos, autoridades, miembros de la corporación y personas, vecinos y vecinas de la ciudad que hoy habéis decidido afrontar y echarle valentía al tiempo tan inclemente que nos acompaña. Muchas gracias por vuestra presencia. Quiero darle la bienvenida especialmente a la Asociación de Espina Bífida de Cádiz y de Hidrocefalia a este acto en el que son los protagonistas. Bienvenidos y bienvenidas al salón de pleno del Ayuntamiento de Cádiz. Consideraros, por favor, como en vuestra casa, porque realmente lo es. Construir un ayuntamiento en el que tanto los vecinos y vecinas de la ciudad como las asociaciones que de alguna manera tejen y conforman este organismo vivo que es nuestra ciudad, pues debe de tener una sala de estar, un salón donde sentirse cómodo y es precisamente este espacio. Así que a todas vosotras, a todos vosotros, bienvenidos al salón de pleno. Me complace presidir un acto en el que rendimos memoria a don Jesús Gargallo y donde utilizamos su memoria, su obra, su legado y su persona, pues para conmemorar y reconocer a aquellas personas, a aquellas asociaciones que son un baluarte, que son un ejemplo para nuestra sociedad, para la sociedad gaditana como defensores de la dignidad y defensores de los derechos humanos. Fijaos, y precisamente en este año, es un año especial de la entrega de los premios Jesús Gargallo, porque precisamente se cumple una década de su fallecimiento. Jesús Gargallo, defensor de Cádiz, defensor de los astilleros, defensor de la bahía y gran defensor, también como no, de los derechos humanos. Fue, como ya sabéis, un firme activista, un firme sindicalista, defensor de los derechos laborales de nuestra ciudad, pero también fue miembro de esta corporación durante dos mandatos. Fue concejal de esta corporación, del Grupo Político de Izquierda Unida y, precisamente, nos dejaba hace este año diez años. Por tanto, pues cobra un halo especial este premio y el reconocimiento a su persona y a su trayectoria. Por tanto, con esa sobriedad y con esa institucionalidad, damos comienzo a este acto. Muy bien. Voy a proceder a la lectura del acta, que se firmó por parte del jurado, ¿de acuerdo? Reunido en Cádiz, el día 2 de diciembre de 2019, a las 17 horas, en el Salón de Junta de Gobierno Local de la Casa Consistorial, el jurado calificador de la cuarta edición del Premio a la Defensa de los Derechos Humanos, la Igualdad y la Dignidad, Jesús Gargallo, y, asistiendo como miembro de dicho jurado, don David Navarro Vela, teniente de alcalde delegado de presidencia del Ayuntamiento de Cádiz, don Manuel Meni Pérez, representante de la asociación Calor en la Noche, don Julio Herrera González, representante del Consejo Local de Cooperación, don Juan Jiménez, coordinador provincial de ONG para el Desarrollo, doña Isabel Fernández Casaña, representante de la Asamblea Feminista de Cádiz y don Juan Carlos López Pelayo, actuando como secretario por delegación. Se procede al análisis, debate y deliberación sobre el contenido de cada candidatura presentada. El número de candidaturas presentadas asciende a la cantidad de ocho. Asociación Madre Coraje, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Asociación Museque, Asociación Aditana de Mujeres con Cáncer de Mama, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asociación para la Mediación Social, ECUA, Colectivo de Prevención e Inserción Andalucía, CEPA y Asociación Aditana de Espina Bífida e Hidrocefalia. Se comprueba así las mismas. Se ajustan estrictamente a las bases de la convocatoria del premio, quedando constatado que todos cumplen los requisitos. Tras una intensa deliberación, dado los numerosos valores de las candidaturas presentadas, el jurado calificador del cuarto premio a la Defensa de Derechos Humanos, la Igualdad y la Dignidad Jesús Gargallo falla conceder por unanimidad el premio dotado con la cantidad de seis mil euros a la Asociación Aditana de Espina Bífida e Hidrocefalia, destacando, entre otros, los siguientes méritos. Su objetivo principal consiste en mejorar la calidad de vida de las personas con espina bífida y o hidrocefalia y patologías afines y sus familiares. Se hace especial referencia a su labor en los centros educativos, buscando la integración real de este colectivo tan desfavorecido. Se valora definitivamente su lucha conjunta por la plena inclusión de las personas con discapacidad. Siendo las 18 horas, se levanta la acción extendiendo la presente acta a los efectos procedentes. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a los miembros del jurado que otorga este premio por habernos elegido. A las personas que nos acompañan y nos arropan en este emotivo acto. Señora alcalde, agradecer sobre todo y por encima de este premio el que se reconozca nuestro trabajo, que se conozca la espina bífida y la hidrocefalia y las necesidades de las personas afectadas por esta patología. Nuestra asociación como tal lleva trabajando 23 largos años por defender los derechos humanos, la igualdad y la dignidad no solo de las personas con espina bífida, sino también a cualquier persona con algún tipo de discapacidad por mejorar su calidad de vida y por la plena inclusión social de todos ellos. Nuestros comienzos fueron muy duros, sin apenas medios, pero con muchas ganas de trabajar, a pesar de que sabíamos que teníamos un largo camino. Y no ha sido fácil, pero aquí estamos, luchando y trabajando por conseguir nuestros objetivos. Sensibilizar a la población sobre esta patología por aquel entonces tan desconocida era una de nuestras metas. Seguimos en ello con nuestras campañas informativas en los centros escolares, medios de comunicación, etcétera. La prevención, otra cuestión muy importante, porque casi todo el mundo piensa o ha oído hablar de que tomando ácido fólico se previene esta malformación, pero se desconoce que para que sea efectivo hay que tomar esta vitamina al menos seis meses antes de la concepción, ya que la columna vertebral se forma en las tres primeras semanas de la gestación. Seguiremos velando por la plena integración de las personas con espina bífida y drocefalia y de cualquier persona con discapacidad para que puedan estar en igual de condiciones que el resto de ciudadanos. Seguiremos trabajando por una educación inclusiva, sensibilizando a profesorado, equipo directivo y alumnos sobre esta patología. Seguimos avanzando en la consecución de que la espina bífida sea declarada como crónica y que la gratuidad de material sanitario y ortoprotésico preciso de por vida sea un hecho. Que se eliminen las diferencias territoriales en la asistencia sanitaria y en el acceso a tratamientos y medicamentos. Vamos a seguir trabajando por una accesibilidad universal en productos, servicios y entornos por un ocio inclusivo donde se adopten recursos y apoyos para practicar deporte adaptado. Vamos a seguir solicitando que en cada escuela haya un enfermero que pueda atender no solo a niños con espina bífida, sino a cualquier niño con discapacidad o no que lo necesite. Vamos a pedir que la espina bífida se incluya en el listado de discapacidades recogidas en el Real Decreto 1851-2009, de 4 de diciembre, sobre la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45%. En definitiva, y como decía anteriormente, nos queda un largo camino que recorrer. Hoy la entrega de este premio tiene un significado muy especial para mí, no solo como presidenta de la Asociación de Espina Bífida, también a título personal, ya que tuve el honor de conocer a Jesús Gargallo. Antes de terminar, me gustaría decir que este premio es de todas las personas que han pasado por nuestra asociación a lo largo de estos 23 años. Padres, madres, juntas directivas, afectados, técnicos, voluntarios, nuestros granitos de arena, que por si no saben lo que significa, le diré que son personas que colaboran económicamente con una cuota simbólica. Amigos, porque cada uno de ellos ha tenido mucho que ver en los logros de nuestros objetivos, gracias a todos ellos. Gracias a las distintas instituciones públicas y privadas que apoyan nuestros proyectos. Gracias a los grupos políticos que siempre están ahí para prestarnos su ayuda. A nuestros amigos de las cofradías por incluirnos en sus bolsas de caridad y a los medios de comunicación por difundir nuestro trabajo. Hoy, y especial mención, tengo para nuestras técnicas Lola Moreno y Lola Nieto, porque ellas son el motor que mueve nuestra asociación y que su implicación con la espina bífida va mucho más allá de lo profesional. Gracias a todos por el camino, por el cariño que nos mostráis siempre. Tiene la palabra el señor alcalde, que dará cierre al acto. Bien, pues para finalizar este acto, simplemente algunas reflexiones, algunas ideas que vienen a adornar o a subrayar de alguna forma lo que ya Luisa ha comentado. Para luchar contra esa realidad durante tanto tiempo, con tanta fuerza, como hizo Jesús Gargallo, decía al principio, hace falta reunir un buen manojo de virtudes. Hace falta compromiso, valentía, solidaridad, convicción, capacidad de diálogo y todo ello marcado con una sensibilidad especial. Y esas cualidades son las que quiere representar este premio, que cumple, como ya os he dicho, su cuarta edición. No en vano, el nombre completo, ya se ha comentado también durante el acto de este premio, es el premio a la defensa de los derechos humanos, la dignidad y la igualdad Jesús Gargallo. Y este año lo ha recibido la Asociación de Espina Gaditana, de Espina Bífida e Hidrocefalia, que hace un trabajo constante, un trabajo brillante, por mejorar la calidad de vida de las personas con espina bífida, hidrocefalia y patologías afines, no solamente de los afectados, sino también de sus familiares. Una labor que además va a la raíz de la integración, porque desarrolla actividades en centros educativos para luchar por la plena inclusión social desde la concienciación de las personas con discapacidad. La Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia merece el premio por su trayectoria, por su tenacidad, por su capacidad, pero sobre todo por ese pulso diario que mantiene desde la justicia social contra una sociedad desgraciadamente a veces excluyente, demasiado descarnada y la mayoría de las veces inhumana. Es necesario que la sociedad y las instituciones reconozcamos el recorrido de este tipo de experiencias, y más ahora que intenta encontrar un peligroso hueco en la sociedad el discurso del odio al diferente, el discurso del odio al débil, a los más desfavorecidos. Por eso hoy, con la entrega de este premio, Cádiz se muestra orgullosa de dar este cálido abrazo a una asociación que representa muy bien la lucha por la inclusión, por la justicia social, por la dignidad y, en definitiva, la lucha por un mundo mejor. Por todo ello, por lo que luchaba también Jesús Gargallo y por lo que ahora, desde otro ámbito, lucha y persigue la Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia. Luisa, Lola, sois caras de una asociación que incluye, como habéis dicho, a técnicos, a familiares, a afectados, a voluntarios. Sois ahora más necesaria que nunca. Por eso, nuestra ciudad, vuestra ciudad, os lo reconoce, se muestra orgullosa de vosotras y os da las gracias. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.